bienvenidos nintenderos y nintenderas una nueva edición de nintendo files comenzamos una nueva semana con nuestra habitual selección de juegos en oferta con precios inferiores a los 10 euros o dólares donde hoy tenemos desde una de las mejores entregas de doom al mismísimo rey león como siempre espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios antes de empezar les recuerdo que nintendo switch no tiene limitación regional lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier ishop del mundo el proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos el estudio panic button ha sido el encargado de adaptar doom 3 a nintendo switch con lo que su calidad está más que garantizada esta conversión incluye resurrection of evil y de los misiones los packs de expansión de este particular reinicio o más bien reinterpretación de la saga de acción con demonios que nos llevará a vivir una aventura de terror y survival horror con unos gráficos en tres dimensiones que fueron rompedores en su lanzamiento y que lucen geniales en modo portátil es posible que algunos no les guste su estilo más pausado respecto a las orígenes de la saga o a las entregas actuales a las últimas entregas pero nadie duda de que se trata de un juego extraordinario y por si no habíamos tenido suficiente con la expansión gratuita de steel of dawn con la que la historia de blasphemous se amplió un poco más con nuevos personajes enemigos jefes finales nuevas zonas para explorar y voces en español hace varias semanas este conocido metroidvania estrenó strife and ruin un interesantísimo crossover en el que miriam la protagonista de bloom stein llega hasta custodia en busca del penitente nuestra misión no será otra que la de completar una serie de desafíos de plataformas y recolectar fragmentos para reparar su portal además dos nuevos modos de juegos se añaden vos reyes y la zona de email something in the suffering land brought me to this place forgive my manners my name is miriam este recopilatorio de clásicos de disney me dejó un sabor agridulce la adaptación realizada de los juegos de mega drive es muy buena pero los títulos de game boy que incluye apenas aportan nada y se echa muchísimo de menos la versión de aladdin para super nintendo desarrollada por capcom además su precio habitual de 30 dólares o 35 euros se me antoja demasiado elevado sin embargo con una rebaja del 50% que deja su precio en algo menos de 8 euros la cosa cambia y resulta una buena opción para los que disfrutarán en su momento con los originales y quieren recordar tiempos pasados a up ah 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 no es otro que el de permanecer vivos la mayor cantidad de tiempo posible en mitad de una isla generada de forma procedural. Con una jugabilidad basada en la creación de objetos y en mantener al jugador en un estado de tensión constante, el juego propone continuos desafíos, por lo que se trata de un título retante, pero muy adictivo, una vez que te acostumbras a sus mecánicas. Su origen al apartado visual y las muchas horas de juego que es capaz de ofrecer lo convierten en una buena propuesta para los amantes de los retos difíciles. Moonlight Tag es un juego español que nos planteará una épica aventura en la que nuestro héroe deberá hacerse cargo de una tienda en el pueblo en el que vive. A pesar de todo, su mayor deseo ha sido siempre el de coger una mochila y sus mejores armas, bueno al principio del juego una fregona, y adentrarse en unas misteriosas mazmorras. Mazmorras generadas aleatoriamente a las que tendremos que hacer frente para hacernos con mercancías que vender luego en nuestro establecimiento. Esta curiosa mezcla de géneros hace de Moonlighter un juego único, que termina de enamorarnos con su cuidado aspecto gráfico 2D y una buena banda sonora. Música Música Sonic Mania recoge la esencia del pasado, y lejos de mirar al futuro para aportar cosas nuevas. Se queda en la época de Mega Drive para ampliar y mejorar lo de antaño. Es, sin duda alguna, el Sonic más importante, divertido y recomendable de los últimos 20 años. Además añade importantes mejoras a la fórmula clásica, como fases en modo 7 o nuevas animaciones, todo ello a 60 frames por segundo. Un homenaje al clásico de los 90 tan acertado a la hora de recordarlos como valiente a la hora de introducir algunas novedades. Música Música Yooka Laylee and Impossible Lair es la nueva aventura de este singular dúo que recuperas el espíritu de los juegos de plataformas 3D de Nintendo 64 con su primera aparición, pero en esta segunda entrega nuestros protagonistas cambian de registro para pasarse a las 2.5 D con un título más en la línea del mítico Donkey Kong Country de Super Nintendo. A mi entender esta segunda entrega es bastante superior a la primera a pesar del cambio de perspectiva y casi de género. Un notable juego de plataformas que destaca por sus 40 niveles que dan para más de 10 horas de juego, también destaca por su buen control y por el sentido del humor que sabe transmitirnos la pareja protagonista. Mazmorras, rompecabezas y un estilo gráfico mejorado completan su magnífica oferta. En Little Nightmares, nuestra misión será la de ayudar y guiar a una niña de chubasquero amarillo a escapar de las fauces de Mou, un enorme navio habitado por almas corruptas que hacían convertirnos en su alimento. Literalmente, una estupenda mezcla de puzles, aventuras y plataformas que nos traslada a un mundo desagradable y terrorífico. A pesar de sus mecánicas sencillas pero muy satisfactorias y con un desarrollo no demasiado largo, Little Nightmares engancha por su forma de contar las cosas que nos transmitirán una sensación continua de tensión y agobio. No podía terminar el vídeo de hoy sin un clásico arcade, esta vez de la mano de SEGA. Thunder Force AC es una recreativa del año 1990 basada en el título de Mega Drive Thunder Force 3. Cuenta con 4 naves seleccionables junto a novedades de esta adaptación para Switch, como el nuevo modo de dificultad Kit para hacer el título mucho más accesible. A ello sumenle sonido estéreo, guardado de partidas, repeticiones y soporte para vibración HD. Un clásico para los amantes de los matamarcianos de toda la vida. Scribblenaut Megapack es un recopilatorio que recupera para Nintendo Switch dos grandes juegos de puzzle e imaginación originales de Nintendo 3DS y Wii U. Su premisa es simple, nuestro protagonista tiene un cuaderno mágico que genera cualquier palabra que escribas en él. Sé que suena extraño, pero funciona mejor de lo que piensas. Ambos juegos te van proponiendo problemas que deberás resolver, como por ejemplo un NPC que quiere ser una estrella del rock o ayudar a un personaje a llegar a un lugar de difícil acceso. Todo lo que necesitaremos hacer es escribir en nuestro cuaderno la solución. Y créanme, algunas maneras de resolver ciertos problemas son realmente imaginativas y locas. Dos juegos únicos a un precio sin competencia. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!